Descarga tu app docente y consulta toda la información de tu proceso académico. Para realizar la descarga de la app, ingresa a la Play Store y busca Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Ubica la app Mi Juan Docente. Da clic en Instalar. Una vez instalada, busca la aplicación. Ingresa el usuario y contraseña del sistema académico. A continuación, la aplicación mostrará el menú principal, donde se podrá Validar el horario actual del docente y el histórico de los horarios por periodo académico. Consultar las calificaciones actuales y el histórico de calificaciones por periodo académico y asignaturas. Allí se muestra el listado de estudiantes que estuvieron matriculados para el periodo académico seleccionado. También es posible validar las vinculaciones con la universidad y los datos de contacto registrados en la plataforma.